Oye, Luna, ¿qué piensas de que suben tus historias de Insta a YouTube? Ah, pues no me molesta, o sea... Al fin que si no quisiera que algo estuviera en Internet, no lo pondré en las historias. ...las pinches dramáticas y psicópatas, y estamos mal de la cabeza y la verga. Y los matos hacen a gusto, ellos nunca hacen nada malo. Lo del cojín. Les voy a decir qué pasó aquí. Ok, les voy a contar. Cuando estábamos... Estábamos en el Airbnb y Héctor me había mandado un video de dos novias que hacían esto del unboxing. No, no, espérense, 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 espérense. Hacían la madre esa del unboxing. Y yo les dije, hay que hacer eso, hay que hacer ese video. ... ... ...